Un día lo recogiste, te lo llevaste a tu casa, le diste de comer y lo metiste en tu cama. Era un cachorrito, te dio su confianza, le llevaste a un concierto y le partieron una pata, te lo llevaste de fiesta. Y mientras tú bailabas, él te buscaba y lo pisaban, bebiendo y comiendo de todo lo que encuentras. Y tú mientras se borracha, antes de ir de fiesta, a tu perro no le gusta el polvo, a tu perro no le gusta el polvo. Un día lo recogiste, te lo llevaste a tu casa, le diste de comer y lo metiste en tu cama. Era un cachorrito, te dio su confianza, te lo llevaste de fiesta y le partieron una pata. Pero llevaste a un concierto y mientras tú bailabas, él te buscaba y lo pisaban, bebiendo y comiendo de todo lo que encuentras. Y tú mientras se borracha, antes de ir de fiesta, a tu perro no le gusta el polvo, a tu perro no le gustas el polvo, a tu perro no le gustas el polvo. A tu perro no le gustas el polvo, a tu perro no le gustas el polvo, no le gustas el polvo, no le gustas el polvo. ¡Gracias!